No, Alba, no, subrayar las palabras de García Page. Está bien que nos recuerde que el Partido Socialista está en la ilegalidad, porque está tramitando una ley fragmentemente inconstitucional. Y esto es importante, lo han dicho los letrados de la Comisión de Justicia. Esperemos que así lo diga también el Consejo General del Poder Judicial, ya que se le ha solicitado un informe al Consejo General del Poder Judicial, porque así lo solicitó Vox en el Senado. Y esto hay que denunciarlo, hay que denunciarlo constantemente. Está el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular, siendo un títere de Puigdemont. Puigdemont es el que realmente manda en España por desgracia, y además con el 1,6% de los votos. Y la ley de amnistía es algo tan flagrantemente inconstitucional que estamos en el momento de chaladura constitucional. Es decir, básicamente lo que está sucediendo es que el Partido Socialista está tramitando una ley tan aberrante, inmoral, ilegal, ilegítima. Y la cuestión es, que yo me planteo ahora y que quiero dejar aquí a colación, a ver vosotros qué opináis. El Senado como órgano constitucional tiene la obligación de tramitar una ley que es ilegal, inmoral, inconstitucional, y que lo están repitiendo constantemente las asociaciones de jueces y magistrados, los letrados de las Cortes, a excepción, eso sí, del letrado mayor del Congreso designado precisamente para esta cacicada. ¿Tiene el Senado la obligación moral de tramitar una ley que va directamente contra el corazón de España y que atenta contra la igualdad de todos los españoles? Estricto senso, a lo mejor un purista del derecho, diría, Pues sí, por este motivo. Sí, pero es que nunca hemos tenido en la historia constitucional desde 1978 este caso. El Partido Popular tiene la obligación de pararlo directamente en el Senado, no darle trámite, entre otras cuestiones, porque existe un artículo que se puede interpretar en un sentido dispara al que está haciendo el Partido Popular, que es el artículo 36 del reglamento del Senado, por el cual se permite a la mesa del Senado calificar las normas o las iniciativas que se están planteando. Entonces, yo lo que animo es al Partido Popular a que si realmente se cree que estamos ante la voladura de la Constitución, ante la supresión del principio de igualdad entre todos los españoles y, por supuesto, también la voladura de la independencia judicial, que esto es gravísimo, que no lo hemos tenido en la historia constitucional española, por lo menos desde 1978, que el Partido Popular actúe en consecuencia y que no dé trámite a esta proposición de ley infame en el Senado. Porque también, en base al derecho, se han aprobado en la historia de la humanidad leyes aberrantes.